El sábado 22 de agosto Nos vamos a estar presentando con pocas nueces en Saúl. Entonces te estamos invitando, queremos que estés ahí. Y muchos dirán, si de acá en el interior nunca viene nada. No estamos acostumbrados a ir. Y yo te digo, bueno, el sábado 22 vamos a ir. Y muchos dirán, ¿y para qué vamos a ir a algún lado para la porquería que traen? Y yo te digo, ¿qué querés? ¿Que venga el sildur soleil? ¿Qué querés que venga el sildur soleil? ¿Para qué para que venga el sildur soleil? Primero tenés que llenar pocas nueces. Para que venga el sildur soleil, tenés llenar pocas. Y no una vez. Mil veces. 500.000 veces. Si querés que venga el sildur soleil. Puedes pensar que el cortador del sildur soleil va a decir, vamos, pasándose a perder plata. La única forma que el sildur soleil venga a sauce, si el sildur soleil siente que sauce es restable. Es la única forma. Entonces, ¿cómo demostra eso? Llenando el caparate con pocas nueces. Metiendo 100, metiendo 1.000, metiendo 5.000 personas. ¿Por qué no? Y ahí va a ver cómo viene. ¿Vos querés que venga Chayanne? Llenar pocas nueces. Llenar el caparate. ¿Querés que venga Montaner? Llenar el caparate. ¿Querés que venga Violeta? Llenar el caparate. ¿Vos querés que venga... Los Glover Trotter? Llenar pocas nueces. Andar 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 pocas nueces. Porque ¿dónde se vio que primero se coman? El postre y después la comida. Deciste primero la comida y después el postre. Postre es después. Postre es... Postre lo que pasó. Primero. Primero es la comida.